Macri dijo que los desafíos del siglo pasan por la educación al inaugurar el año académico en la Universidad Nacional de Rosario. Tras una recorrida, Frigerio anunció que Villa Paranacito será declarada zona de desastre por las inundaciones. El oficialismo anticipó quórum para debatir el proyecto sobre cancelación de deuda con los fondos buitre. Renunció el dirigente de gimnasia que se peleó con sus jugadores durante el clásico perdido con estudiantes. Cientos de refugiados desafiaron la frontera y cruzaron desde Grecia a Macedonia burlando controles.